Hola, 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 aquí Verónica Sos... Es la llama que queremos compartir. Con la ayuda de la tecnología, el Proyecto Prometeo también quiere compartir conocimientos para crecer, mejorar, optimizar y prosperar, sin fronteras, sin límites, llegando a cada rincón del planeta. El Proyecto Prometeo Online es una mano para las empresas, las organizaciones y los individuos. Cada uno encontrará en esta plataforma una posibilidad de evolucionar, de fortalecerse y de aprender. Ese es el reto, esa es la meta. Te invitamos a formar parte de esta comunidad. Vamos a encender el fuego. Asistente. Gracias. 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 que nos da nuevas energías, nos da inspiración, nos da carisma, nos da fuerzas, nos da resiliencia, nos da todos estos fabulosos superpoderes. Entonces, fabuportal.com es donde encontramos estas experiencias que se ofrecen. Y si estás organizando alguna experiencia de este tipo, alguna conferencia, taller, curso, retiro, viaje, lo que sea que nos una a las mujeres, pues, lo puedes anunciar allí. Cabe la cuña. Sí. Cabe la cuña. Juntas es mejor. Juntas es mejor. Muy bien, muy bien. Así es. Y me encanta porque sí es cierto, muchas veces tenemos, y vamos a hablar ahora con Karina, tenemos ese malestar algunas de que en el mundo corporativo no se da tan bien este. Juntas es mejor porque es súper competitivo. Y no solamente en el mundo corporativo. En todas las partes o en todas las fases que nos podamos o nos podemos desenvolver las mujeres. Y es curioso porque desde que digo este lema, que empecé con él hace unos cinco años, quizás, o cuatro, siempre me ha preguntado, ¿estás segura? ¿Estás segura? Y yo creo muchísimo en el universo. Y el universo me ha hecho estar firme y tener una convicción absoluta de que sí se puede. A pesar de muchas cosas porque sé que muchas de nosotras hemos pasado por experiencias que no han sido asociaciones inteligentes, como las llamo yo. No han sido tan inteligentes. Karina Sandoval es experta en temas de fundraising, recaudación de fondos para social enterprises y ONGs, ONGs. NGOs, perdón. En la actualidad lidera los proyectos de IFC en Latinoamérica, siendo este su propio emprendimiento, ya que es socia con IFC, no empleada, bajo un modelo de franquicia. Y esto es interesante cuando es no empleada. Cuéntanos de tu experiencia como dueña de esta franquicia en el mundo corporativo y el juntas es mejor. Súper. Gracias, gracias, Vero. Bueno, pues sí, cuando queremos, justo escuchaba Lola y me acordaba mucho también del momento en el que yo estuve, cuando tienes que combinar a lo mejor un trabajo fijo y dar el salto al emprendimiento, ¿no? Y creo que cuando se está en ese momento, a veces no sabemos de todas las oportunidades que hay en modelos de negocios o en modelos de emprendimientos. Entonces, puedes optar por crear tu propia marca, lo que te puede a lo mejor tomar un poco más de tiempo hasta que la consolides. O puedes también optar por adquirir una franquicia que ya te da el brand, ya te da la marca. Y te puedes dedicar de frente, digamos, a implementar, ¿no? O sea, ya entrar de frente al negocio. Entonces, obviamente son, hay muchas otras posibilidades de modelos de negocios. Pero al final yo creo que es lo que te funcione mejor a ti, pues, con tus talentos, tu personalidad, tus conocimientos, también tus tiempos y tu presupuesto, ¿no? Porque obviamente hay diferentes niveles de inversión, ¿no? Totalmente. Y, bueno, para mí en ese momento que yo ya tenía, digamos, pues, una experiencia sólida, para mí era importante lanzar este emprendimiento. Yo viví 10 años en Estados Unidos y me mudé a Holanda. Entonces, al mudarme a Holanda tuve que reinventarme, ¿no? Y, bueno, ahí fue cuando tomé la decisión que en ese momento de mi vida para mí lo mejor era empezar ya con una marca consolidada y más bien yo abrir un mercado, ¿no? Entonces, sí, sí, decidí por esa opción. Ya tenemos 6 años juntos con International Fundraising Consultant, IFC. Y, pues, está muy bien. Nos va muy bien. Pero fue una decisión también porque analicé las posibilidades que yo tenía en ese momento viviendo en Europa. Entonces, para mí era mucho más fácil tener una sociedad con una firma británica porque lo que yo hacía, el tipo de fundraising que yo hacía, tenía mucho más puntos de encuentro a lo mejor con la cultura inglesa que con la cultura holandesa en ese momento, ¿no? Yo era también muy nueva al mundo holandés. Y, bueno, obviamente no hablaba el holandés. Por ende, el inglés era el punto de encuentro, ¿no? Entonces, cuando analicé todas estas posibilidades y oportunidades en ese momento de vida, para mí fue el mejor modelo. Entonces, esto es algo muy, muy personal, ¿no? Para otras personas puede ser otro tipo de modelo. Pero para mí fue el mejor porque yo te estaba empezando en un nuevo continente, digamos, ¿no? En un nuevo país completamente sin muchos networks aquí, sin hablar el idioma. Y fue la mejor opción. También supe desde... Me di cuenta muy, muy prontamente que yo quería dedicarme también a abrir un mercado nuevo. Y creo que Latinoamérica, pues, era perfecto para mí porque yo soy latina, hablo el idioma y yo quería combinar la posibilidad de los viajes. O sea, tener mis raíces cercas, tener la oportunidad de tener proyectos en mis países, en Latinoamérica. Entonces, fue un proyecto medio loco porque es vivir en Amsterdam y tener proyectos en Latinoamérica. Pero, mira, cinco años después te puedo decir que estamos ya en Perú, en Guatemala, en México. Estamos expandiendo la consultoría a diferentes países en Latinoamérica. Acabamos de firmar un partnership con una oficina en Miami, también para asistir a todo lo que es público hispano en Estados Unidos. Entonces, sí se puede, pero uno tiene que diseñarlo de acuerdo a lo que tú quieres. O sea, tienes que tener la visión acá, el sueño acá. Y por más que muchas personas se digan, esto es una locura porque tú vives en Amsterdam y te vas a trabajar a Perú. Y lo demás lo haces en línea. O sea, todos los proyectos los hacemos en línea, pero vamos a presentar al cliente en vivo y en directo. Me tomo que tomar un vuelo de 12 horas y estar ahí. Y lo que muchas personas piensan, no, esto no va a funcionar, pues con mucha perseverancia le puedes demostrar que sí se puede. Estoy, de verdad que es un orgullo escucharlas porque es esa, ¿cómo le llamaría yo? Yo creo que el ingrediente vital es creérselo, es creer que puedes. Porque si no te buscas esas posibilidades, si no tienes esa visión de decir, bueno, sí, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero aunque te diga cualquiera que estás loca, o sea, tener esa visión es clave para poder empezar a hacer las cosas. Y aunque no estemos claras, aunque digamos, bueno, ¿será que sí, será que no? Porque siempre viene la mona Panchita, que ustedes la conocen, a decir, no, no se puede, no se puede, porque también la tenemos allí. Pero mírense, Lola, yo la recuerdo hace un año cuando dijo, no, bueno, no tengo planes. Pero ahora yo sé que ella está expandiendo sus alas y me encanta escucharla súper emocionada. Y es importante porque creo justamente cuando Karina dice que no había, que no tenía el network, que no tenía estos contactos que son muy importantes. Esto, she, el seminario para hispanas emprendedoras, atrae a mujeres profesionales. Ejemplo, ustedes dos, tres. Las une y multiplica o agranda, pone esa visión macro para crear esos proyectos. Y sobre todo nosotras sentirnos completas y felices, ¿correcto? ¿Cómo se sentían ustedes hace cuatro años, por ejemplo? ¿Hay alguna diferencia haciendo lo que les gusta hoy día o ese? ¿Hay alguna diferencia? Mira, yo te puedo contar que hace cuatro años, cuando era la mamá de un pequeño, estaba muy feliz con mi maternidad, con mi trabajo de tía, pero cumplimos 40 y me empezó a faltar algo, ¿sabes? Como que agradezco lo que tengo, agradezco mi vida familiar, agradezco mi vida laboral, pero como que mi alma me decía, pues, hay más, se puede hacer más. La felicidad está en hacer más, en dar más, en conectar más. Y no tenía para nada claro cómo conseguir eso. Y pasito a pasito fui probando un blog, organizar ciertos eventos y reuniones con amigas. Y probando, probando, fui conociendo nuevas amigas y conociendo nuevas mujeres, inspirándome cada vez más, recibiendo sugerencias, ideas. Y en cuatro años, pues, es irreconocible. Es de no tener nada claro, de quiero hacer algo pero no sé qué, a verlo, a poder verlo, poder mostrarlo, poder construirlo. Pero es el día y la noche, vamos. Buenísimo, buenísimo. Y si tú te pones a ver Karina, ella vive en Estados Unidos, tenía ya todo lo que la sociedad nos dice o nos impone tener y resulta que entonces se viene por amor, ¿correcto? Y cuando se viene por amor porque hacemos, sí, yo puedo, y nos vamos a otro país enamoradas porque el amor lo puede todo, entonces resulta que se ve que aquella superwoman de aquellos superpoderes tiene que pensar desde cero. Y ahí es cuando las emociones nos afectan. Allí quedaste, ¿tú tenías claro o tuviste un tiempo que tenías que estar resiliente? Estuviste ese tiempo pensándotelo. ¿Estuviste en algún momento triste? ¿Yo? Uf, estuve muy triste, claro que sí. Claro que sí, estuve mucho más que triste, ¿no? O sea, lo que pasa es que sí, yo tenía ya una carrera en Estados Unidos, viví 10 años allá, y bueno, tenía todo, como lo dices tú, el checklist completo, ¿no? El departamento sola, yo vivía sola, soltera, vivía en una ciudad tan cosmopolita y tan maravillosa como Washington, D.C. y luego me mudé por amor y yo pensé, pues, que todo iba a ser, o que iba a fluir de la manera que había fluido en Estados Unidos, pero a mí me cogió fuerte el golpe aquí. Y bueno, la relación tampoco no funcionó, entonces hubo un momento fuerte de... De cambio. Sí, cómo me reinvento cuando sientes que todas tus razones por las que estás en este país no funcionaron, ¿no? Pero bueno, como lo comentamos anteriormente en otro video, lo más importante es permitirte estar triste el tiempo que tú necesites, ¿no? Porque es importante eso, uno tiene que aceptar y tiene que aceptar también el vivir el dolor, ¿no? Pero también saber que todo tiene un tiempo, debe tener un tiempo que caduque ese dolor también y que puedas poder entrar al proceso de reinventarte, ¿no? Entonces, si te permites, pues, tener las noches que tengas que tener de tristeza, pero luego sabiendo que tienes que levantarte después y volver a planear tu vida, porque tu vida es maravillosa y va a volver a ser maravillosa, y este simplemente ha sido un bache y una lección para aprender. Entonces, bueno, ahí comencé todo el proceso de ver qué puedo hacer en este país y me metí a hacer una maestría, una segunda maestría, y de ahí ya comencé a ver a nivel profesional, ¿no? A nivel profesional que podía hacer e hice mi investigación, mi research, y encontré esta oportunidad con ISEC, donde entré primera como consultora asociada, y luego poco a poco comenzamos a diseñar este plan de penetrar el mercado en Latinoamérica y, bueno, fue todo un proceso, ¿no? Pero sí, yo creo que el de ser triste es parte de la vida. Nunca vas a estar, la vida es ciclos, entonces nunca vas a estar en un ciclo de felicidad. Eso no, constantemente, eso no existe, ¿no? Lo importante es saber que en esos momentos en los que estás, que te ha pegado fuerte la vida, con ya sea una enfermedad o una ruptura amorosa o lo que fuese, que tienes la posibilidad de volver a levantarte, ¿no? Y de volver a diseñar la vida que quieres para ti. Y yo creo que ese es el mensaje en general, ¿no? Para todas, cuando estemos en un momento, y también saber solicitar ayuda, ¿no? Encontrar a aquellas personas que a lo mejor ya pasaron por lo que tú pasaste y tener también estos encuentros, estos networks importantes y ver estos eventos donde puedes conversar y escuchar también las experiencias de otras personas porque a veces vemos solamente el lado positivo, ¿no? Sobre todo en esta era digital, donde en el Facebook o en el Twitter vemos solamente lo positivo y la foto con la gran sonrisa, ¿no? Pero es importante también saber cómo muchas otras mujeres se han levantado y se han reconstruido y que esto pasa todos los días. Todos los días una mujer se reconstruye, ¿no? Y si no se reconstruye, estamos allí para atenderle la mano, ¿no? Para atenderle. Escúchame, para atenderle. Para atenderle la mano. Mira, es muy interesante, muy bonito lo que me dicen, pero yo quiero saber, aparte de que sí, las redes sociales es todo glamour, me gustaría saber los tres puntos, los más difíciles que se le puede presentar a una mujer cuando emprende. Lola. Uy, mira, no es que los haya yo vivido, ¿sabes? Que esto es muy nuevo para mí. En general, a ver, pues miedo. Diría miedo a, bueno, en mi experiencia, miedo a que te juzguen, miedo a que te señalen, miedo a hacer algo que nadie más hace, miedo a que por ahí alguna gente diga, pero ¿por qué no se queda con lo que tienes? Y no tiene demasiado con tener un trabajo, con tener una familia, ¿por qué más? ¿Por qué complicarse más la vida? Exacto. ¿Por qué? Así que ese tipo de miedo. Pues solo se me ocurren miedos en este momento. Miedo al fracaso, miedo a intentar algo y que te salga mal. Pues en la etapa en la que estoy yo, solo se me ocurren miedos. Tal vez Karina y tú no. Ok, miedo, miedo. Uno. Y tú Karina, cuenta. Yo creo que el poder aterrizar las ideas. Yo creo que todos los días tenemos miles de ideas, ¿no? Pero el éxito está en poder implementarlas, ¿no? El poder escoger primero de esas mil ideas unas 10 o unas 3 que sean ideas que puedas implementar y lanzarte e implementar. O sea, realmente la mayoría de las personas se quedan solamente en la idea y es por eso que no llegan a culminar ciertos proyectos, ¿no? Hay que implementarlos y hay que aterrizar todas esas ideas de una manera concreta que puedas implementar. Y ese es un proceso que te puede tomar bastante tiempo, ¿no? Si no tienes el coaching o la ayuda necesaria también te puede tomar mucho más tiempo. Eso es interesante lo que has dicho. Entonces venimos y tenemos una idea y resulta que tenemos, no, tenemos varias. Y cuando tenemos varias nos da miedo ejecutar porque no tenemos claridad, ¿correcto? Porque, claro, si tenemos varias ideas y no tenemos la claridad, nos quedamos en el miedo y aunque tengamos también claridad, muchas nos quedamos en el parálisis por análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque esto no está completamente perfecto. ¿Algunas de ustedes es perfeccionista o ha sido? ¡Lo sé! ¡Lo sé! Lo sé y me encanta tenerlas ustedes aquí porque ustedes son muy cerebro izquierdo y para mí las dos significan esa luz en mi tónedo. Porque si tuvieran, no, no, en serio, las admiro muchísimo. ¿Por qué? Porque soy, yo, ustedes saben que yo soy una inquieta. Yo tengo que estar creando, creando, creando. Y mis conversaciones cuando estoy con Lola o cuando he estado contigo han sido divinas porque me dan esa calma que muchas veces puedo necesitar. Yo no sé si yo les he dado el empujón que suelo darle a la gente porque creo que ese es el baile del balance. Y si nosotras las mujeres encontráramos eso, la belleza, lo que hay en la diferencia, ¿no? Que es el cerebro izquierdo con el cerebro derecho, la creatividad con la lógica o el caos con la perfección. Si las mujeres encontrásemos ese balance que hemos encontrado nosotras de alguna manera y por eso nos admiramos y nos ayudamos, yo creo que el mundo sería divino. ¿No creen ustedes? Totalmente de acuerdo y convencida. Vero, almuerzos contigo son experiencias transformadoras. Es salir con nuevas ideas, con nueva inspiración, con empuje, con ganas. Sí, todas las mujeres necesitamos eso. Juntas es mejor, seguro. Y no, y con ustedes, ¿por qué? Porque es el orden, es cómo implementarlo, cómo sería, es divino también. Entonces yo quiero invitar a las mujeres que piensen que en la diferencia está la belleza. En nuestros diferentes talentos y unidas hacemos cosas maravillosas. Y aquí está el ejemplo, en She estará el ejemplo. Ustedes que han estado en She, ¿por qué han asistido? ¿Por qué han asistido? Ya voy con la otra pregunta, porque es que estoy desesperada por saber cosas. Lola. Bueno, principalmente por Buscando Tribu, ¿sabes? Te voy a decir, yo me encontraba con amigas, sobre todo las que vivimos fuera de nuestro país. Sabes que hay muchas amigas que son de Latinoamérica y viven aquí, pero que no se han reinventado todavía y no están explorando su faceta emprendedora o incluso de profesional. Entonces tengo muchas amigas que están en casa ocupándose de su familia y yo me identifico mucho con ello porque yo también tengo mis responsabilidades y mis bendiciones familiares. Entonces encuentro algo con esas amigas. Luego tengo otras amigas que trabajan por cuenta ajena, como yo, y también tengo muchos temas de conversación con ellas. Pero me faltaba conocer mujeres que emprenden por su cuenta, que tienen esta valentía, este coraje, esta visión de hacer algo que nadie ha hecho o que alguien ha hecho pero de manera diferente y con su sello personal como Karina. Entonces yo buscaba eso, buscaba esa tribu, esa conexión, esa sororidad, ese modelo, ese role model. Y lo encontré definitivamente y por eso estoy feliz de volver este año, claro. Muy bien, muchísimas gracias, nena. ¿Y tú, Kari? Bueno, yo te cuento cómo llegué allí y te cuento lo que pasó después de allí. Llegate por equivocación. ¿Estás caminando por Amsterdam? No, yo llegué allí, me acuerdo clarito, uno siempre a veces está en el Facebook y ve tantos eventos, o sea, estás bombardeada todos los días con invitaciones. Yo, como viví en Estados Unidos, siempre miraba el programa de Cala, ¿no? De Ismael, en Miami. Y era un referente, una persona que era un referente. Y en eso salió el advertisement, el aviso de She, que me pareció muy bien hecho, me pareció un evento para latinas de una manera que yo nunca lo había visto antes. Muy profesional, muy profesional, muy bien hecho, y salí a Cala. Y yo dije, ah, ¿cuáles son las posibilidades que tengo de ver a este referente en Amsterdam? Compré el ticket sin pensarlo. Yo llegué así, no tanto buscando la tribu, pero más, digamos, por los speakers, por la calidad de los speakers. Me llamó mucho la atención. Bueno, llegué a Cala, llegué, perdón, a She, tuve la oportunidad de conocerte, conocer a todos los speakers y obviamente escuchar a Cala. Y en esa oportunidad, después de esa oportunidad, ahí conocí, bueno, gente linda, pero más o menos quedó ahí. Pero a mí me gustó tanto el evento y yo dije, si yo puedo apoyar este evento, pues quiero ver qué más puedo hacer para el próximo año. Y yo solita te escribí, porque así soy yo, ¿no? Me presento sola, te mandé un mensaje y te dije, mira, a ver, estos son los networks que tengo en Amsterdam, te puedo servir de algo, te puedo ayudar en algo. ¡Ojo! ¡Oído! Es muy importante. Sí, y de ahí comenzamos a conversar y creo que hubo un clic, ¿no? Porque comenzamos a conversar, a ver ideas, posibilidades, y se convirtió en una bonita amistad y de verdad que a mí me encantó la oportunidad de poder ayudar. Luego, ya en el segundo evento de She, me hiciste una entrevista y gracias a esa entrevista recibí una invitación para ser speaker en Suecia al lado de Cala. O sea, yo hace un año veía a Cala como referente y un año después tenía la oportunidad de compartir escenario con él. Entonces, era como que, Dios mío, ¿qué está pasando? Y el tercer She, al que fui, que ha sido el último año, tuve la oportunidad de conocer a una linda niña que ahora es mi socia, porque también tengo otras ideas de emprendimiento, porque yo no paro. Porque el día tiene 24 horas, 8 se duerme y 16, hay mucho por hacer. Y duermo 5. Bueno, pero conocí a esta linda persona y espero que se den muchos negocios con ella juntas. La conocí también en She, ¿no? Y bueno, y con Vero tenemos otras iniciativas para Estados Unidos y otros mercados. Entonces, las oportunidades que se han abierto gracias a tomar la decisión en el momento de asistir a un evento. Yo creo que esto es muy importante porque muchas personas hay una confusión entre gasto e inversión. Uno realmente tiene que pensar más en inversión. O sea, esta es una inversión, una inversión de tiempo, una inversión económica, obviamente, porque todo evento tiene un costo. Pero no verlo como gasto, verlo realmente como inversión. Y cuando uno tiene las oportunidades, uno también tiene muchas mayores posibilidades de recuperar esa inversión en networks, en posibilidades de negocio y también en crecimiento personal. Entonces, esa es una situación de ganancia, pero yo creo que hay que cambiar la mentalidad y en vez de pensar, uy, me va a costar esos 100 euros o esos 150 euros o el precio que sea, pensar, ¿qué puedo yo obtener con esta inversión que yo voy a hacer económica, de tiempo y de energía? Y si ahora hago un antes y un después, lo que yo invertí en Shea hace tres años y lo que he obtenido en Shea después de tres años, o sea, es que se quedan cortas las palabras, ¿no? Entonces, gracias que en ese momento me tomé la decisión de asistir al evento, ¿no? Entonces, las invito a todas a que nos acompañen en un súper evento donde tenemos mujeres de diferentes continentes, diferentes países, compartiendo sus experiencias, no solamente empresariales, sino también personales. Y que estos eventos, pues, no hay muchos, ¿no? En Europa. Entonces, hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos. Es cierto. Muchísimas gracias, Karina, por tu testimonio. Y Lola también. Quiero mandarle un abrazo a Arminda, que no pudo conectarse. Le salía la pantalla en blanco y, bueno, y es una penita porque hoy no era. Así que el lunes seguro te tenemos. Vamos a hablar a ver si puedes entrar, Andrea. Arminda, el lunes que viene. Y sí, mi amor, creo que es tan importante asistir, darnos la oportunidad y, sobre todo, el dar a la otra persona. Y lo digo porque recuerdo cuando Karina me escribió y me dijo, ¿cómo te ayudo? Y dije, wow, o sea, eso no pasa, ¿sabes? A pesar de que yo soy así también. Y creo que las que estamos en este sitio y hemos aprendido que las asociaciones inteligentes o todo parte desde el win-win de las partes, ¿no? De las sociedades, de las amistades, de las parejas, de toda relación que haya, tanto laboral como personal, es el win-win. O sea, el ganar-ganar de las dos partes. Arminda está por aquí. Le mando un beso a mi Arminda. Está de público, imagínate. Bueno, para cerrar, porque tenemos 35 minutos ya hablando y yo, por mí, me quedo aquí una hora y sabemos que somos las tres mamis y tenemos que irnos ya porque hay muchas cosas que hacer. A ver, invitarlas el 20 de octubre al Rise of Blue Schiphol en Amsterdam. Vamos a tener estas dos maravillosas señoras hablando de temas muy importantes. No se lo pueden perder porque seguramente quieren saber cómo las mujeres tienen favopoderes. Todas tenemos favopoderes. ¿Verdad, Lola? Claro que sí. También saber del fundraising, de cómo captar a esas personas para que inviertan en tu negocio. Porque muchas veces lo que nos mantiene frenadas es la falta de cash, de cash flow. Y decimos, es que no tengo, y es que no tengo, y es que no me alcanza. Y entonces, no solamente es cuestión de mentalidad, es cuestión también de saber cómo hacer las cosas. Y tenemos una experta aquí que lo sabe hacer muy bien. Así que, bueno, yo las voy a dejar a ustedes dos para que se despidan e inviten a todos los que nos escuchan ahora y han diferido que vayan allí, el seminario para hispanas emprendedoras. ¿Por qué deben ir? A ver cuál empieza de las dos. Karina. Y es positivo, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional y a nivel empresarial. Entonces, las esperamos el sábado 20 de octubre en Amsterdam. Y a todas las que vienen de fuera, bienvenidas. Amsterdam es una ciudad maravillosa y es un lujo tener el evento con tantas mujeres de tantas partes diferentes. Así es. Muchísimas gracias. ¿Lola? Bueno, no les digo adiós, espero decirles hasta el sábado, hasta el sábado 20, que las que estén mirándonos ahora, pues se animan y que se nos unan. Porque es importante ir allí, se los digo por mi propia experiencia, allí para mí ha sido conexión, ha sido inspiración, ha sido invitación a la acción. He ido con un cuaderno y he tomado notas de principio a fin. Es muy útil tomar notas, mucho más útil es implementarlas luego. Así que sí, sí, eso es importante también, no olvidarse. Así que bueno, si están buscando renovar energía, renovar el compromiso con esos sueños que una vez tuviste y que pensaste, los haré alguna vez o no, lo cumpliré. Así que, pues allí es el lugar para recuperar las fuerzas, la inspiración, el viento bajo tus alas y es sobre todo conexión, conocernos, hacer red, hacer sonoridad y encontrarnos año tras año. Es probarlo y querer repetir, pero no nos tienes que creer, lo tienes que experimentar. Así que, pues allí te esperamos el 20 de octubre en el Radisson Blu en Schiphol. Así es, mi amor. Un abrazo súper gigante a las dos. Muchísimas gracias por este tiempo y nos vemos la semana que viene, el 20 de octubre en el Radisson Blu en Schiphol a las 8 de la mañana, tempranito. Un beso, un beso, un beso, 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 beso a todos los que nos están viendo y nos vemos el 20 de octubre. Adiós. Bueno, un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.